Buenos días. Tardes, medio rindo. ¿De dónde se has comido o no? Para mí mañana. Pues ese código lo dejamos ayer. No sé si queréis que pasemos o recorremos un poquito la idea. Estamos ya empezando a crear ventanas y las ventanas, como todo lo demás en Java, son objetos. Entonces lo que tenemos es enfrentarnos a un montón de clases nuevas. Que van a tener que ver con una parte de Java, que es la librería de ventanas, la librería de GIF. Todos los lenguajes o los entornos de programación, los frameworks que se precien, van a tener una parte de graphical user interface, interfaz gráfico de usuario, que iréis viendo no solo en Java, sino en otros lenguajes en los que profundicéis más adelante, que es una de las que suele ser más grande y más compleja también, porque al final dentro de las ventanas, que todas las aplicaciones las tienen, pues hay cantidad de cosas que vamos a poder hacer. Entonces vamos a ver decenas de clases y habrá otro tanto de clases que no podamos ver, pues porque podríamos encargarse una asignatura entera si quisiéramos ir clase por clase, revisando todo el ámbito. Decíamos que la versión original de D, de programación de ventanas, tráficas en Java, se llamaba WT, luego lo evolucionaron en las siguientes versiones y lo llamaron SWIG, y lo que vamos a utilizar en este mes que nos queda la asignatura es a lo que Java le llama SWIG. Es una serie de clases de componentes y contenedores como veíamos ayer, el J-Batton, el J-Frame con el que creamos la ventana, el J-Batton con el que creamos un botón, el J-Tex-File con el que creamos un párrafo de texto y otros muchos que iremos viendo estos días. Entonces crear una ventana no es más que crear un objeto del tipo J-Frame. Voy a ejecutar para acordarnos de dónde estábamos ayer. Y a ese contenedor que vamos a llamar, porque la ventana es un espacio visual en el cual vamos a poder meter lo que queramos, le añadimos los componentes. Esto que hacíamos aquí abajo. Los componentes a su vez son de ese montón de clases que vamos a tener a nuestra disposición. En el caso de ayer escribíamos dos o tres botones, que son los que hemos metido aquí, dos cuadros de texto que son los que están ahí en los laterales. Veíamos también que la manera en la que se distribuyen en ventana estos componentes no es arbitrario. O sea, nosotros no decimos ve con un botón y lo mete donde quiere, sino que funciona de una manera que tiene que ver con una composición visual que está definida por defecto, pero que podemos cambiar. La definición por defecto de una ventana es lo que veíamos ayer, que es border layout, un layout de borde, de manera que cada uno de los componentes que metemos en la ventana se estructura en solo cinco zonas posibles. La zona del centro, la zona del norte, del sur, la zona del oeste y la zona del este. ¿Sí? ¿Os acordáis? Sí. Hasta aquí llegamos un poco allá, ¿no? Si queremos meter más de cinco cosas, pues no podemos. O sea, de hecho, si queréis, vamos a probar a meter una sexta. O sea, yo tengo otra cosa. Aquí tengo un... Un jlabel, por ejemplo, que va a ser una etiqueta, ¿vale? Etiqueta, que es una etiqueta de texto. Ni un jlabel. Y aquí le podemos meter el texto que queramos. Jlabel, como de todo el resto de clases, va a haber que importarla. Entonces, siempre la primera vez que metáis cada clase y se nos va a añadir a la lista de imports, fijaos que ya nos va creciendo, porque vamos a utilizar unas cuantas clases dependiendo de los componentes que metamos en cada contenedor. Entonces, cuando llegamos a la disquisición de, venga, va, tengo un componente nuevo, ¿dónde lo meto? Como tenemos un border layout, pues es como vale, pues no me quedan, porque solo hay cinco sitios en el que puedo meter en un border layout. Meto la etiqueta de texto, pero ¿dónde la meto? Ya he metido cosas en el norte, en el sur, en el centro, en el este y en el oeste. Si repito, si vuelvo a meter algo, pues por ejemplo en el sur, swing lo que hace es quedarse con la última y despreciar las anteriores. Entonces, fijaos que lo que va a hacer es sustituirme el botón que antes tenía en el sur por el jlabel que le acabo de añadir. O sea, el border layout tiene una limitación estructural y es que solo puedes añadir, como máximo, puedes añadir cinco cosas. Y además tienes que indicar cada una de las cosas en qué zona le añades. Norte, sur, este, oeste o centro. Con lo cual, solo con un border layout no podríamos hacer ventanas. Nos da para la primera parte, pero como enseguida se nos queda pequeño, porque la mayor parte de las ventanas que hagamos van a tener más de cinco cosas. ¿Y qué pasa si quieren añadir dos botones ahí abajo? ¿Qué pasa si quieren meter un formulario en el centro? Entonces, así como hemos visto que hay un contenedor principal, que es el jFrame, necesitamos más espacios en los que meter cosas. Y para eso hay lo que se llaman contenedores secundarios. Contenedores de menor nivel. Un jFrame es el contenedor de primer nivel, pues tenemos contenedores de segundo nivel. Y eso es lo que se llama en informática paneles. ¿Qué es un panel? Un rectángulo visual que funciona como contenedor de otros componentes. ¿Cuál es la ventaja del panel, chicos? Que vamos a poder tener paneles allá donde queramos. De manera que podremos meter paneles dentro de otros paneles, dentro de otros paneles. Pues imaginaos que en la parte de abajo quiero meter un botón y este texto. No puedo porque solo puedo meter una cosa. Pero sí puedo meter un panel y en el panel meter dos cosas. ¿Entendéis esa idea? O sea, puedo definir que alguno de los cinco componentes, en lugar de ser un componente simple, sea otro contenedor. O sea, digamos que los contenedores funcionan como componentes. Entonces dentro de un contenedor puedo meter componentes, donde cada uno de esos componentes puede a su vez ser un contenedor. Es como una estructura anidada. Dentro de paneles puedo meter paneles, que a su vez pueden contener paneles que pueden contener otros. Hasta donde queráis. ¿Vale? Podemos meter paneles hasta el infinito. No lo vamos a hacer, pero a veces si veréis ventanas con tres, cuatro o cinco niveles de paneles metidos, unos dentro de otros. ¿Por qué? Pues depende de la estructura visual que queramos hacer de nuestra ventana. Os voy a hacer un ejemplito simple para ver cómo funciona. Imaginándome que ahí abajo lo que quiero meter son las dos cosas. Quiero meter el botón y quiero meter el JLAB. ¿Vale? Lo voy a llevar aquí al final. Voy a cortarlo y lo voy a poner al final para tenerlos cerca. O sea, estas dos cosas son las que quiero meter en el sur. Pero no me caben. Vale, pues me creo un panel. Y meto las dos cosas en el panel. Lo voy a seguir intentando hacer con el orden que veíamos ayer para no empezar a mezclar todo el código, para hacerlo estructuradito. Luego ahora hacemos otro ejemplo y empezamos otra vez de cero. Entonces, como tengo un contenedor nuevo, igual que creamos la ventana, este espacio también si queréis lo podemos utilizar para crear ventana y el resto de contenedores. El primer y necesario contenedor es la ventana, pero como os estoy comentando puedo tener más. El panel es un Jpanel. Todo empieza por J, control espacio, lo importamos y le voy a llamar panel, no penal. Panel. Y ahora, ¿qué voy a poder hacer? Cuando meta mis componentes en mis contenedores, estos dos, en lugar de meterlos directamente en la ventana, los voy a meter en el panel. Entonces, si queréis lo hago en dos partes. Primero, ¿qué meto en la ventana? El panel. Eso es. Entonces, el panel lo meto en el border layout punto sur. ¿Sí? ¿Y dónde meto ahora el botón y el cuadro y el etiqueta de texto? No en la ventana, sino en el panel que acabo de meter en la parte sur de la ventana. ¿Veis como los contenedores, al poder sanidar, lo único que tengo que hacer es a quién le hago el add? En lugar de hacerle el add a la ventana, se lo hago al panel. O sea, realmente es la misma sentencia que teníamos, pero sustituyendo a la ventana por el panel. ¿Sí? Y ahora nos podemos preguntar, ¿y el panel cómo dibuja sus elementos? Igual que la ventana dibuja sus elementos, el centro este es frutinorte, ¿dónde dibuja sus elementos el panel? Bueno, podemos configurar tanto la ventana como el panel para hacerlo como queramos. Por defecto, las ventanas siempre son border y los paneles siempre son, una cosa que no vimos ayer, que es flow. Y para entender lo que es flow, podemos saber lo que es flow, porque estamos a gusto, ¿no? Disfrutando, fluyendo. Bueno, ¿cómo están a gusto los botones y los cuadros de texto? Pues vamos a verlo. Así están a gusto. Fluyendo. ¿Por qué está el botón el primero? Porque lo hemos añadido el primero. Si lo añadimos al revés, voy a intercambiarlos para ver cómo ocurre. Pues primero está la etiqueta de texto y luego está el botón. ¿Por qué digo fluir? Porque parece que están izquierda y derecha, ¿no? Fluyen. Fluyen en la manera de lectura que tenemos los occidentales. De hecho, Java se puede configurar con localización y los árabes, por ejemplo, verían el label a la derecha y el botón a la izquierda, ¿vale? O sea, de derecha a izquierda, para los que leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para los que leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? Cuando le ves al panel, tienes que indicar que es en el show. Que es en el... ¿Perdona? Cuando le ves al panel, la habilidad del programa, el botón es el borde de valla, ¿quieres que investigar también? Vale, no, ahora lo vemos. Sí, sí, o sea, el borde de sub, es como he expuesto. No, ahora me meto con ello, gracias. Fijaos en el flow cómo ocurre. ¿Veis que va de izquierda a derecha? Cuando no me cabe, lo baja abajo. Lo que pasa es que como estamos en el panel inferior, no me cabe visualmente y me está poniendo el botón ya un poco recortado. Si estuviéramos en el central, se vería todo. Entonces, el flow layout, ¿qué es? Es, pon todos tus componentes fluyendo. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si tienes mucho espacio, pues te caben todos los que quieras. Si tienes poco espacio, como en el caso del show, pues ahí tengo que tener cuidado con lo que meto. Porque puede ser que en un momento dado ya no me quepa, ¿no? Que es lo que me está pasando si la ventana es pequeña. Obviamente, si la ventana es suficientemente grande, me caben las dos cosas o me cabrían más. ¿Cuántos componentes puedo meter en un flow layout? Los que quiera. Así como en un border layout se lo puedo meter cinco, en un flow layout puedo meter los que quiera. Otra cosa es los que quepan. Los que se vean, quiero decir. Pero a ver, caben todos, ¿eh? Cuando ya no se ven, no se empieza a truncar. O sea, Java Swing empieza a recortarlos cuando ya no se ven. Y es que lo que os fijáis que pasa si lo recorto demasiado, ¿no? O sea, no tiene espacio, pues entonces empieza a meterlo como puede. Y el botón se queda ahí un poco a medias. Funcionaría, ¿eh? El botón, fijaos, que sigue reaccionando al click. Lo que pasa es que está casi que ni se ve. Y como decías, efectivamente, esto que hemos puesto aquí solo tiene sentido si es un border layout. Entonces, ¿tiene sentido cuando añado el botón ahora poner este border layout.south? Ya no. Y fijaos que esto es una cosa que es un poco rara. Porque en un sitio definimos los contenedores, en otro sitio añadimos los componentes y que metamos uno con datos los componentes tienen que ver con cuál es el layout del contenedor. O sea, si el layout del contenedor, ventana, es border layout, le tengo que decir dónde lo meto porque el border layout tiene esa limitación. Solo hay cinco zonas, en qué zona me lo metes, pero el flow layout no tiene esa limitación. Luego, cuando añadimos a un contenedor sin flow layout, me puedo olvidar de este parámetro. Lo he metido y fijaos que ha funcionado, pero realmente no está sirviendo para nada. O sea, es como si no metiéramos nada. Si os fijáis en la sobrecarga del add, lo que me dice aquí es meterme un componente en el add y después, bueno, puedes meter solo el componente, como veis, la primera sobrecarga, y luego hay otra sobrecarga que es meterme un componente con unas limitaciones, con unos constraints. Estas limitaciones, estos constraints dependen del layout. O sea, si el layout es un borde, tienes que decirle en qué zona va del borde. Si el layout es un flow, no le tienes que decir nada. Porque el flow es el primero donde encepa, el segundo a la derecha, el tercero a la derecha, el cuarto a la derecha, si no cabe, lo meto abajo. Es como simplemente según fluyan. Según fluyan es pues sin constraints, sin parámetros, sin limitaciones. Eso sí, como acabamos de ver, es importante el orden. Porque en el fluir influye, si influye, cuál ha sentido primero y cuál ha sentido después. O sea, este va a ir más a la izquierda, este va a ir más a la derecha. O sea, tienes que pensar de qué quieres en tu panel y en función de eso decidir el orden en el que metes las cosas en este panel. ¿Sí? ¿Y por ejemplo podrías poner varios paneles en la parte del south uno junto a otro? En el south solo puedes poner uno. Pero lo que sí puedes es definir un panel que a su vez contenga otros paneles. Entonces, este panel, igual que me contiene dos componentes, me puede contener dos paneles. Entonces, a su vez en esos paneles meto otras cosas. ¿Lo veis? ¿Cómo dividimos los paneles? Pues según la estructura visual que queramos que tenga la ventana. Imaginaos que queréis que la parte sur tiene como dos columnas. Una en la izquierda donde meto una serie de cosas y una en la derecha donde meto otra serie de cosas. Pues nos definimos un layout que permita un panel a la izquierda y otro panel a la derecha. ¿Qué tenemos que conocer para este montaje? Tenemos que conocer qué contenedores tenemos. Los básicos. JFrame y JPanel. Por eso nos vale para casi todo. ¿Qué componentes tenemos? Iremos viendo más pero ya estáis viendo algunos. El botón, el cuadro de texto, la caja de texto, el checkbox, el combo box. O sea, todo eso son componentes que podremos incluir. Y necesitamos conocer una tercera cosa que es qué layouts tenemos disponibles. Os voy a contar los cinco layouts más significativos. Hay más, pero los más utilizables. Los más habituales. Hemos visto dos. El border layout que estructura en este o este sur y norte. Lo pusimos explícitamente pero esto es evitable porque es por defecto. Los JFrames lo tienen. Luego podríamos no haber puesto este set layout y funcionaría igual. Probad si queréis a comentarlo y veis que va a funcionar igual. De la misma manera los paneles como hemos comentado tienen un por defecto un flow layout. Probar a ponerlo y veréis que os deja crear un objeto de tipo flow layout. También hay que importarlo. Y de nuevo esto se puede poner o no poner porque es el que por defecto tiene los paneles. Por defecto es distinto el layout que tiene las ventanas al que tienen los paneles. La primera parte de las ventanas que habréis visto en vuestra vida de usuarios tienen border layout. Lo que pasa es que hasta ahora no lo llamabais así o no sabíais que eso existía. ¿Vale? Pero fijaos en cualquier ventana la de Eclipse mismo que estamos viendo que tiene en el norte una botonera que es esto de aquí arriba. Bueno, tiene un menú ya hablaremos de los menús. Debajo del menú en el norte tiene una botonera da igual lo que hagas con la ventana de Eclipse la botonera sigue en el norte se adapta al norte que tengas cuando haces disminuyes la ventana pues es cada vez más estrecha pero siempre está en el norte ¿lo veis? En el sur ¿qué tiene? Es muy pequeño y casi nunca lo utilizamos pero tiene una barra de mensaje es una barra de estado esta barra de estado que tiene Eclipse es un componente que está en el sur y luego el sistema de paneles de Eclipse es configurable con lo cual es un poco más complicado pero realmente también veis que está un poco al extremo tiene un panel en el oeste que es donde vemos el Patix Explorer dentro de eso tiene a su vez un segundo sur en el que hay una consola que como sabéis se puede modificar esto lo podemos modificar en la composición y tiene un gran panel en el punto central que es lo que básicamente se ensancha y se estrecha cuando movemos la ventana esa misma disposición es lo que es un border layout el border layout le da el mínimo espacio necesario al este oeste sur y norte y el máximo espacio posible al centro o sea todo lo demás se da sin razón entonces cada vez que diseñamos una ventana pensemos ¿dónde aprovecho el espacio si lo tengo? eso es lo que meto en el centro hay ventanas que no necesitan espacio ¿vale? un login que lo haremos hoy pues es como me da igual el espacio mínimo pero si tengo más tampoco necesito más pero bueno piensa por dónde se puede ensanchar tu ventana y ahí meter el centro daos cuenta de que hacer esto bien nos va a permitir que nuestras ventanas creo que lo comentaba ayer sean responsive o sea que nuestras ventanas funcionen igual en apaisado que en vertical con una resolución pequeñita en un dispositivo pequeño que con una resolución grande en un dispositivo grande o sea el layout nos facilita que nosotros programemos solo una vez y no dependamos de la resolución del dispositivo la orientación del dispositivo etc ¿vale? esto no es siempre verdad o sea hay veces que es inevitable diseñar un interfaz distinto para apaisado que para vertical o sea el diseño pero muchas veces podremos hacer un solo diseño de interfaz de usuario que valga tanto para vertical como para horizontal para unas resoluciones grandes como para otras pequeñas vale decíamos que hay más layouts vamos a probar un poco el resto de layouts a ver como funciona en vez de border el flow layout ya hemos dicho lo que es vamos a ver el box o sea esta es una opción voy a cambiar el layout de la ventana ¿vale? uno que se utiliza bastante es el box layout layout de caja ¿qué te permite? te permite definir cajas tienes que decir lo único en qué orientación puedes definir cajas en vertical o puedes definir cajas en horizontal esto es un poco como las filas y las columnas que podéis ver en cualquier tabla en cualquier Excel que hemos conocido y que como seres humanos nos resultan muy naturales ¿no? porque es como vale pues todo en columnas o sea todo en horizontal o todo en filas todo en vertical bueno cuando queramos una organización de ese tipo podemos utilizar un box layout ¿qué le tenemos que decir al box layout? lo único tenemos que decirle si es en vertical o es en horizontal es el box layout y os pasa que algunos layouts se crean simplemente con un constructor vacío sin embargo al box layout veis que me está dando un error es porque requiere parámetros dentro del constructor entonces vamos a darle parámetros miramos la sintaxis y me pide primero un contenedor o sea me dice que le explicite qué contenedor es el que quiero que tenga este box layout es el mismo que estoy configurando pero el box layout necesita esa explicitación o sea lo que quiero es configurar la ventana y además me dice qué en qué eje cuando os pida cosas que sean desconocidas para vosotras y nos va a pasar muchas veces porque la primera vez que utilizas un método es como que me está pidiendo aquí siempre hay que ir a la documentación ¿vale? vamos en JavaDoc y decimos a ver ¿qué me estás pidiendo con esto del eje? y aquí te lo dice el eje es donde estructuro los componentes como soy un box lo que voy a estructurarlos es en línea ¿vale? entonces puedes estructurarlos en el eje X en el eje Y en formas de línea es un poco parecido al eje Y si queréis hacemos la previa y en las diferencias y en el ¿cuál es ese? el page page eje de página o sea como utilizando una página utilizando líneas X y las que más se utilizan con el box son las X y la Y en la línea también se utiliza a veces el page rara vez lo he visto utilizado entonces le voy a decir por ejemplo el iaxis este fijaos que son constantes os lo dice la misma documentación definidas en la clase normalmente Eclipse podría definir las constantes donde quisiera pero normalmente las definen en el sitio en el que más probablemente las vas a necesitar entonces si estamos haciendo una configuración del box layout las constantes están en la propia clase box layout entonces la propia clase box layout tiene atributos estáticos definidos como constantes que ahí los vais a ver Eclipse en cuanto pones el nombre de la clase ahí está y axis luego probamos con el X vemos las diferencias simplemente con este cambio todo lo que teníamos antes estructurado que funcionaba como un border ahora Swing no le va a hacer ni caso a esto o sea porque como ya no es un border me da igual que me digas center que east que west y lo que le va a hacer caso es al orden de añadido y me va a disponer las clases en ese orden de añadido a veces os pasará que unos componentes no sirven para todos a veces tenéis que hacer pequeños cambios en función de los componentes que insertéis un momentito que no sé por qué me está dando este error vale os decía que el constructor del box layout necesita el panel otros constructores del box layout no lo necesitan pero el de box es un poco especial lo primero que le tienes que pasar aquí es el propio panel contenedor que quieres que se estructure como box layout y ahí normalmente se le pasa un panel pero en este caso quiero que la ventana es que lo que estoy haciendo es raro normalmente no se hace pero bueno ya que lo he hecho me lo he metido en el lío voy a salir de la ventana tiene un panel que es el que trabajamos por defecto que es lo que he llamado ahí se recupera con el get content pane es el panel de contenido entonces hay veces que en lugar de decir solo ventana están sobredefinidos los métodos de manera que cuando pones ventana por defecto casi siempre te está cogiendo el panel de contenido pero en algunos casos pocos como en este le tienes que decir explícitamente oye no 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 me coges la ventana cógeme el panel de contenido el panel de contenido es el panel principal de la ventana con lo que estamos trabajando de hecho aquí que sepáis que puedo igual poner ventana.art que ventana get content pane punto ar la ventana tiene bastantes más truquillos de momento vamos a pensar que tiene solo un panel y solo con ese panel vamos a trabajar y ese panel es el que he puesto ahí con get content pane vale ¿veis como la estructura completamente distinta? ¿qué me ha hecho? las mismas cinco cosas que metía en un port de layout las está metiendo pero las está metiendo en un box layout como en vertical son cinco cosas la de arriba tiene que ver con el primer botón que meto ¿por qué? porque es el primero que añade ahora lo que está considerando esto no como os decía no lo está haciendo en mi caso está considerando en orden de orden en el que meto pues en la primera fila como he dicho que lo estructura en izquierda que lo estructura en vertical en la primera fila me mete el botón 1 en la segunda fila me mete el texto 1 en la tercera fila me mete el texto 2 en la cuarta fila me mete este botón y en la quinta fila me mete el panel y a su vez el panel como antes contiene estas dos cosas es que tengo seis componentes organizados por fila por filas en vertical solo cambiando el layout cambia todo o sea si ahora le pongo el xaxis ¿veis? ahora me lo pone en columnitas lo potente que es el layout o sea yo no le estoy diciendo nada de donde tienen que ir las cosas solo meto las cosas en el contenedor como una batidora ¿no? tú metes las cosas en la batidora y la batidora te hace el trabajo la batidora depende del layout si le digo que lo estructure de una forma borde me lo pone por esquinitas y en el centro si le digo que lo estructure de una forma box me lo estructure por cajas horizontal o verticalmente dependiendo como hagamos la configuración aquella área si le digo que lo estructure en un flow un flow sería muy parecido también podría hacer un flow aquí vamos a probar como queda con un flow de hecho un flow es parecido a un box layout en horizontal con la diferencia de que si se te acaba el sitio un horizontal no te salta o sea no te salta la siguiente línea o sea que si se os acaba el sitio es como pues nada se deja de ver ¿sí? o sea no hay nada que hacer porque se te ha acabado el sitio horizontal sin embargo en un flow dejarlo comentado esto si queréis y así luego podéis hacer pruebillas de quitar una cosa y poner otra a ver como funciona veis como fluye si me caben todas en horizontal me caben si no me caben empiezan a irse para abajo de izquierda a derecha y de arriba a abajo obviamente si justo tengo el ancho para que me quepa una cosa pues solo me pone una cosa por fila si le caben dos pues me mete dos fijaos que hay un mínimo el mínimo es el que ocupe la decoración que tenga tu ventana como esta ventana tiene esta decoración con estos iconos de maximizar y cerrar pues como ya no cabría en menos ancho Swincia no te deja hacer lo menos ancho que eso pero de hecho te deja hasta ponerla sin espacio y lo que hace es el espacio utilizable pues lo utiliza dibujando lo que puede y lo que no le cabe pues no lo dibuja que me queríais preguntar que hay un número por allí si en vez del box layout pones border layout o si vuelves a poner border layout si no pones ningún layout si, si o sea el único layout el principal layout que sobreescribe es el border porque el border es el único que tiene limitación solo tiene 5 entonces como solo tiene 5 cuando tu añades se te sobreescribe si añades en el centro se sobreescribe lo que hubiera en el centro si añades en el norte se sobreescribe lo que hubiera en el norte y si no dices nada que si os acordáis a primera prueba que hicimos ayer si tu en un border layout le metes el componente y no le dices donde te lo metes en el centro o sea por defecto el componente de un border layout te lo añade en el centro ocupando todo eso te lo expande en horizontal es como el flow voy a volverla a poner es como el flow pero así como el flow te fluye tanto en horizontal como en vertical veis como está ocupando en principio en horizontal pero si no le cabe empieza en vertical sin embargo el box solo ocupa una dimensión o vertical o horizontal pero no se sale de esa he comentado el flow he puesto el box otra vez solo en horizontal entonces claro tiene solo este horizontal mete como puede fijaos lo que está reduciendo los cuadros de texto porque claro no le cabe más porque cada componente digamos que ocupa el mínimo que necesita aceptar necesita este ancho centro necesita este ancho el texto de prueba necesita este ancho en cuanto empieza a ver más que se expande pues los componentes que pueden expandirse porque son los que tienen cualquier tamaño que son los cuadros de texto entonces los cuadros de texto ocupan todo el espacio disponible en este en este box layout y el mínimo disponible cuando no tienes más fijaos ya que en cuanto ya los reduce al máximo ya empiezas a perder información ¿si? entonces ¿qué es un box layout? es un layout de una fila de componentes o de una columna o sea una columna de componentes como aquí o de una fila de componentes si ponéis y en lugar de x pues según como pongas o si queréis probar también con línea y con page pues hace distintas combinaciones en fila o en columna fijaos donde además cada componente está utilizando lo que puede lo que necesita y si necesita un tamaño variable pues el layout está adaptando ese tamaño variable al espacio disponible lo que pasa es que hasta ahora no hemos tenido que decir a ningún componente que tamaño tiene ni donde se pone ¿por qué? porque el layout decide eso o sea nosotros siempre hemos dicho toma un botón toma un cuadro de texto toma otro botón y el layout decide donde pone cada botón y donde pone cada cuadro de texto o sea el layout digamos que toma la decisión por nosotros por los programadores de cada cosa donde va ¿qué tenemos que decidir? si queremos utilizar layouts en nuestras ventanas ¿qué paneles tenemos? ¿cómo los integramos? y cada panel que el layout tiene porque el layout es ojo siempre del contenedor el layout no es de un botón un botón no tiene el layout ¿vale? el panel tiene el layout y cuando al panel le metemos dos botones dependiendo el layout se dibujan de una forma o se dibujan ¿sí? el tamaño es el espacio disponible en la ventana el botón dice el botón es el texto que le hayas puesto o sea el mínimo tamaño de un botón depende del ancho del texto luego le pone un aire le pone unos píxeles por defecto también se pueden cambiar a izquierda y a derecha fijaos que tiene el mismo espacio izquierda y a derecha cada botón o sea este anchito que hay por aquí es el que tiene por defecto a la izquierda el texto de un botón y a la derecha el texto de un botón y ese es el que para swing es el espacio mínimo que un botón necesita la altura pues también depende del texto fijaos que te está cabiendo el texto si cambiáramos el tipo de letra vamos a ver hoy que se pueden hacer un montón de cambios de formato en tanto los contenedores como los componentes vamos a empezar a cambiar algún formato ayer solo creamos componentes y los añadimos pero realmente aquí habría un paso intermedio que voy a añadir que es configurar los componentes vamos a cambiar un tipo de letra en un botón botón 1 set font por cierto no os asustéis ¿vale? set y fijaos en la cantidad de sets que hay o sea esto es todo el mogollón de cosas que se puede configurar de un jota batón si está activado si está visible qué tipo de letra tiene qué color tiene de fondo qué color tiene de primer plano bueno iremos viendo algunos no hay que saberse todo o sea aquí la buena noticia es que no hay que no hay que conocer todo esto para poder programar ventanas hay que saber más o menos dónde está cada cosa y a partir de ahí según vayas necesitando vas tirando ¿quieres cambiar el tipo de letra? pues sabes que es un set porque hay que cambiar a partir de ahí empiezas a buscar algo y te cambia el tipo de letra tipo de letra es un font pues a lo mejor hay set font empiezas a hacer estas pruebas así set font a ver control espacio pues sí hay set font a veces tienes mala suerte y no hay pues es como set letter o set type o sea es ir probando con verbos con nombres que tengan que ver con lo que quieres hacer quieres cambiar el color pues set color y no hay y es como vale he tenido mala suerte no set color de fondo pues set set background y ahí sí hay claro el diseñador que diseñó toda la API de Swing pues pensó en nombres significativos aquí por ejemplo no fue muy hábito yo habría puesto set background color y es como vale aunque pienses en color por lo menos que me salga ese método pero como no pensó en color o sea pensó en color pero no lo introdujo en el nombre lo importante es poner bien los nombres claro cuando tú dices set color te dice no no hay ningún set color claro hay un set background al que le puedes pasar un color que es el color de fondo y hay un set far ground que es el color de frente el color del texto digamos que también puedes cambiar set far ground color de texto entonces vamos a cambiar un par de cosas para que veáis como funciona set far ground ya que estoy con ello y le pongo color rojo color.red ese botón bueno tengo que importar la clase color por cierto la clase color la hemos utilizado antes pero fijaos que está en el paquete java.wt está donde están todas las cosas que tienen que ver con ventanas pues hay una clase de color que tiene que ver con ventanas he dicho antes que iba a cambiar el tipo de letra ¿no? botón 1.set font ¿qué me pide? me pide un objeto de la clase font pues tengo que crear un objeto de la clase font new font a su vez también hay que importarlo ¿vale? fijaos que también está en wt o sea cantidad de clases que tienen que ver con ventanas y con visualización que están en el paquete wt o en el paquete de swing y aquí le tengo que decir el tipo de letra que quiero vamos a ir con uno sencillo ¿vale? tipo de letra le puedes dar un nombre un estilo y un tamaño entonces por ejemplo arial por ir a uno clásico ¿vale? voy estilo las constantes en font hay unos cuantos estilos por ejemplo negritas font.ball y eso te pone negritas y un tamaño pues es el número de puntos voy a poner uno grande 48 esto podéis hacer pruebas a ver que pasa y veis tengo un botón que habrá ampliado considerablemente su tamaño y el tamaño se ha adaptado al contenido como ahora he puesto un tipo de letra grande yo he puesto el color rojo el color rojo no afecta mucho pero que sea negrita sí ¿vale? porque me ha puesto el contenido con negrita y me ha puesto un poquito de aire por la izquierda un poquito de aire unos cuantos píxeles de relleno por la izquierda y por la derecha ¿hay alguna pregunta que comenten que crees por ejemplo en mayúscula? ¿en mayúscula? para saber rápidamente en una lectura que estás utilizando una constante un valor que no cambia pero si pones la minúscula funciona bien ¿veis? vamos a ver cantidad de posibilidades que vamos a tener con nuestras ventanas porque cada pequeño componente que metamos en una ventana va a tener todas estas opciones de configuración queremos que no sea activo ¿veis estos botones que están desactivados y que hasta que no pasa no sé qué no se activan? pues también lo puedes configurar por ejemplo voy a desactivar el botón este del centro este es el otro botón botón 2 set enable es activar es enable desactivar es disable pues hay un set enable a true a false activo desactivo por defecto todos los componentes de swing se inicializan activados pues si lo pongo a false fijaos como cambia botón 2 ¿cuál es? ah ese botón 2 es este aquí veis un buen ejemplo de que no están bien nombrados ¿vale? mi naming es un ejemplo y lo he hecho a todo correr mi naming es muy bueno porque botón 2 ¿cuál es? pues he pensado que era este y resulta que es otro ¿vale? con lo cual mejor definamos botón aceptar botón cancelar botón no sé lo haremos ahora en el centro de acá con nosotros esto simplemente es para entender un poco y probar y probar rápido ¿veis que ha aparecido desactivado? de hecho si haces click este botón sí que ya no te responde así como este sí te responde y digo responde que ninguno hace nada porque todavía no lo hemos programado pero realmente están reaccionando al click igual que aquí está reaccionando al click te aparece el foco puedes escribir o sea todos los componentes de Java están cada uno respondiendo a su funcionalidad y no vais a tener que programar nada de la funcionalidad el botón funciona como un botón el jtextfil funciona como un jtextfil jcombo funciona como un jcombo el jradiobatton o sea todos los que vayamos utilizando ya tienen su función de base lo que luego sí podremos hacer es programar la lógica que queremos que ocurra cuando actuemos sobre cada una de estas cosas hola ¿no? esto de poder hacer ventanas ya es un poco trabajoso hacer ventanas como estáis viendo pero una vez que las has hecho ya puedes hacer virguerías esto venía que me habéis preguntado que cuánto ocupa cada componente pues ocupa dependiendo de la configuración que tenga el componente según el tipo de letras según el el borde que tenga definido y en todo estábamos hablando de layouts y decíamos que hay borde hay flow hay box voy a comentar dos layouts más hay grid y el grid es muy parecido al box pero con filas y con columnas o sea si queremos organizar algo de una forma tabular set layout new grid layout hay que importarlo como todo y fijaos que os pide un constructor rows y columns imaginaos voy a hacer yo que sé tres filas y dos columnas y lo que pasa es que Eclipse se las apaña para el espacio disponible que tengas organizarlo tres filas y dos columnas una, dos y tres filas una, dos columnas y según vayas añadiendo y añadido cinco veces lo va metiendo en orden primera fila primera columna primera fila segunda columna segunda fila primera columna en orden de izquierda derecha y de arriba o sea las cinco añadidos que he hecho de nuevo no está considerando esto esto de igual lo que es importante es el orden de cañales si probáis a cambiar el orden veréis que cambia los componentes el primero que añades te lo mete en la primera celda esto es como tener una celda de una tabla de este ¿vale? primera celda el primer componente que añades izquierda a derecha va rellenando como solo he añadido cinco la última celda está vacía este es más raro de utilizar porque pocas veces en la ventana necesitas que las cosas sean así estructuradas en una tabla pues además tiene una limitación y es que todas las celdas ocupan lo mismo de hecho fijaos que este botón es más grande que este y sin embargo no lo ocupa más este botón que este porque siempre las celdas ocupan todas lo mismo entonces el grid layout por esa razón no se utiliza demasiado pero bueno si alguna vez que tenéis que implementar una calculadora y tenéis una botonera que justo tiene esa forma de filas y columnas pues estaría bien fijaos que eso sí se adapta ¿vale? obviamente si tienes suficiente ancho de ventana ya sí que te mete en la celda lo que le quepa pero cuando no le cabe pues te mete hasta veis los puntos suspensivos estos puntos suspensivos es lo que por defecto hace un j button cuando en el espacio disponible que tiene en la ventana no le cabe el texto completo del botón le pongo un poquito y mete puntos suspensivos como no me cabe el texto completo pues lo relleno y doy una pista de que ahí dentro hay un texto que no estoy incluyendo a acabar de dibujar fijaos como el flow a su vez sigue fluyendo porque en esta última celda no hay un texto hay un panel y ese panel tiene un flow layout este panel como no le caben las dos cosas en la misma línea pone una arriba y otra abajo si lo hacéis suficientemente grande pues le cabrán en la misma línea y las pondrá izquierda y derecha ¿sí? pues lo que tenemos que hacer es una descomposición mental de la ventana que nos imaginamos y empezar a ver como formas en esa ventana es como cuando alguna peli habéis visto estas que empiezan a saber como matrix ahí se te sale la información y empiezan a ver líneas adicionales ¿no? cuando estás en realidad virtual o en realidad aumentada que empiezan a ver información adicional en la imagen pues cada ventana cuando queréis diseñarla siempre que os empiecen a salir esas líneas adicionales ¿cómo se estructura? ¿qué rectángulo va a la izquierda? ¿cuál va a la derecha? ¿cuál se estructuran en filas y en columnas? y a partir de ahí diseñamos una ventana partiendo de paneles que se meten dentro de paneles que se meten dentro de paneles cada uno de ellos con el layout que elijamos ¿sí? hay más pero son un poco más complicados con estos que os he dicho se puede construir prácticamente todo y hay uno más que es súper sencillo y que es el que algunos ayer me decían y seguro de ellos ¿no puedo poner las cosas donde quiera? sí null layout layout nulo layout nulo es tan fácil como null o sea en vez de decirle grid ni box ni border set layout null ¿ventajas? pues poner los componentes donde quieras ¿ves ventaja? el layout no hace nada por ti y nada es nada vamos a verlo ejecutar y decirse ¿qué pasa? que yo tengo un botón que tengo un panel que tengo un montón de cosas ¿no? nos hemos ocupado de decirle algún botón y algún panel qué tamaño tiene y dónde está ¿a qué no? pues como ya lo hemos dicho por defecto tienen tamaño 0 y posición 0 entonces ¿qué me está dibujando? en el pixel 0,0 me está dibujando todo por eso os digo ventaja que no hace nada desventaja que no hace nada o sea lo tienes que hacer todo ¿quieres hacer el tipo de interfaz que metes un botón ahí súper torcido luego metes un dibujo no sé cómo luego metes un tal fenomenal null layout pero todo hay que hacer la mano todo hay que hacer la mano vamos a hacer un par de cosas para que veáis es botón 1 ¿dónde quiero que vaya? pues hay que configurarlo botón 1 set location ¿dónde quiero que vaya? pues ¿en qué posición? en la 100 150 y aún así lo dibujas y sigue sin tener botón 1 porque su tamaño es 0 por defecto entonces espera espera no solo set location botón 1 set size anchura y altura ¿vale? 120 píxeles me estoy inventando ¿eh? y 53 bueno ya tenemos algo lo mismo lo podemos hacer con null layout pero tenemos que ir componente por componente diciendo ¿dónde estás y qué tamaño tienes? ¿dónde estás y qué tamaño tienes? ¿dónde estás y qué tamaño tienes? una cosa interesante null layout es que no sé si nos hemos dado cuenta probablemente no que hasta ahora todos los layout que hemos visto los componentes siempre son de espacio independiente es decir ninguno se solapa con ningún otro os habéis fijado que hasta ahora hasta que hemos hecho el null ningún componente pisaba otro o cabe o no cabe pero no se pisa con el null layout podéis hacer que se pise si quieres un botón encima de otro parcialmente pues solo tienes que ponerlo en coordenadas coincidentes voy a hacer que el segundo botón coincida con el primero por cierto en lugar de set location o set size puedes hacer las dos cosas de golpe con set bounds set bounds fijaos que os deja cuatro parámetros x y anchura altura pues puedes hacer set size y set location o puedes hacer solo set bounds y dices las cuatro informaciones en el mismo paso x y y pues yo que se voy a ponerlo un poco solapado pero no del todo vale en la 120 180 tamaño anchura pues 95 me lo estoy inventando y altura 82 set bounds te hace set location más set size es como si hicierais las dos cosas o sea hacéis las dos cosas me lo estoy tapando todavía estoy es que lo he querido eso a la par pero lo he querido eso a la par poco igual es por lo de set enable no no pero enable se tiene que dibujar igualmente si pero de verdad que con el enable no tendría que ser suficiente a ver voy a probar con el otro a ver si tienes razón y es por el enable os confieso que no uso el layout nulo no uso casi nunca ah joder tú 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 estoy yendo a ventana no pensaba que es que claro lo que añadamos al panel a su vez el panel tiene tamaño cero vale esto es lo que estoy haciendo ahora con el botón si lo hago con el botón 2 se mete dentro del panel y da igual que en el botón 2 lo pongas grande porque el panel a su vez tiene tamaño cero o sea el panel también habría que cambiarlo pero vamos voy a conseguir vamos a ver si conseguimos dos cosas que se solapen bueno a ver que de vez en cuando está bien usar el nulo esperar que voy a probar un par de cositas no estoy un poco sorprendido la verdad venga a ver quien consigue primero que se vea un componente adicional a este y me lo cuenta voy a hacer un par de pruebitas yo mientras por aquí gracias Sí, pero el set bounce... Sí, sí, el texto lo veo, pero sigo sin ver el botón 2, que es el que me está ahí volviendo un poco loco, porque el botón 2, fijaos que lo... Ah, el botón 2 es el que está en el panel, vale, 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 sí, lo que os he dicho del panel. Vale, bueno, ¿habéis visto cómo ha tapado uno al otro? Lo que os decía el solape. Si lo hacéis, claro, lo estábamos poniendo muy atrás, por eso os he dicho gracias por la maximidad. Si lo ponéis fuera, efectivamente, pues no se ve por qué está fuera, o sea, mirad ahí con las coordenadas, ¿no? Hemos hecho tantas pruebas, ahora al maximizarlo o al ampliarlo solo un poquito más. Este botón, este cuadro de texto, ¿dónde viene? Donde le he dicho en el set bounce, eso quiere decir que las primeras son las coordenadas con respecto al origen. El origen aquí siempre es con respecto al origen de la ventana, cuidado con eso, ¿eh? Cuando yo pongo aquí el 250-300, esa es la coordenada de esta esquina con respecto a este origen, el origen de la ventana, no al del escritorio. ¿Bien? O sea, el 250-300 se empieza aquí y tiene la anchura que le haya puesto y la altura que le haya puesto. El botón C, que es este grande, el 4 este, en el centro. 100-100, esos que empiezan hacia 100, y tiene 200 de anchura y 300 de altura. El botón 1, pues empieza en la 100-150, ahí, y tiene 120 de anchura y 53 de altura. Y veis como pueden solaparse componentes, que es lo que os decía al principio. De hecho, según cuando actúas con ellos, a veces algunos incluso te desaparecen, porque claro, según cual pinte encima o cual pinte debajo, un componente te aparece por encima de otro. Y cuando luego los editas, pues luego los componentes los ves con dificultad, dependiendo donde estés. Claro, cuando estás editando este componente, el componente se pinta y entonces se pinta encima del botón. Luego, cuando te sale el botón, entonces el botón se pinta por encima del componente. Raro es que necesitéis esto en una aplicación de gestión de datos. ¿Vale? En un juego, en una animación, quizás podáis necesitar que unos componentes estén solapados por encima de otros. Cuando hagáis un gráfico y otro gráfico, pues ahí se pueden exitar más. Por ejemplo, queremos hacer un juego de plataformas y queremos poner etiquetas gráficas y que las etiquetas se muevan por pantalla. Haremos algún ejemplo de eso. Pues entonces puedo querer un layout nulo. Pero salvo para cosas que podían ser animaciones, interactivos visuales, juegos y cosas en sí, el layout nulo, aparte de dar un poco de guerra, no se suele utilizar. Y fijaos además en otra cosa y es que esto no es responsivo. ¿Vale? Nos ha costado un rato poner las cosas donde queremos, pero si luego tenemos menos ventana, no se adaptan a la menos ventana. Sigue en donde lo hayamos dicho. Si tenemos muchísima ventana, pues desperdician toda la parte de ventana que tengamos en más. O sea, el layout nulo es como el programador se ocupa de todo. ¿Podremos hacer que se adapte a la ventana? Podemos, pero entonces ya tenemos que programar qué pasa cuando la ventana cambia. Esta es un poco la solución de los cobardes, ¿eh? Y sé que... Con mucho cariño. Porque algunos es como... Esto me lo he visto en los años. Entonces, yo directamente pongo para la cosa al sitio que quiero y ya está. Vale, sí. Pero entonces se comporta muy mal cuando tu ventana cambia de tamaño. Y entonces me decís, bueno, pues que no cambie. Y se puede. ¿Vale? Se puede hacer que tu ventana no cambie de tamaño. Pero es como entonces solo te va a funcionar con la resolución que quieras que quieras. Y a veces sin ventanas te merece la pena, ¿vale? Una ventana de login, una ventana pequeñita de diálogo, puede tener sentido que tenga un tamaño fijo y que no cambie. Pero en general las ventanas de aplicación, las que tenemos para manipular dentro de los proyectos, entre las lógicas de funcionamiento que queramos en un programa, deberían o es lo deseable que sean adaptables al espacio disponible. Fijaos por otra parte que todo lo que decíamos aquí del border layout solo tiene sentido si utilizamos un border layout. Si no, aquí en los añadidos directamente le ponemos sin datos. Tengo el botón 1 ahí, pero debería quitarlo. Porque como os digo, lo que añades al contenedor depende del layout que tenga ese contenedor. Si el contenedor no tiene el layout de borde, pues entonces no tiene sentido que pongas nada de borde. Si tiene el layout de borde, pues entonces le pones la coordenada del borde correspondiente a la que quieres que vaya. Salvo en el border layout, como estáis viendo, en todos los demás layouts influye el orden en el que añades. De hecho, incluso para el dibujado, ahora estamos haciendo botones y tal que se solapan. El orden en el que se dibujan, si pones un layout nulo, es dependiente del orden en el que hayas añadido. O sea, cual queda por encima de cual, depende de que orden añadas. O sea, según ese orden, unos se dibujan antes y otros se dibujan después. Básicamente se dibujan en orden inverso al orden en el que hayas añadido los componentes en el layout. Sí, como os digo, hay más layouts, pero con estos podemos hacer casi cualquier cosa. Ahora ya es como qué ventana queremos hacer y empezar a diseñar la ventana con esta información. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a empezar ahora con otro ejercicio blanco. Y vamos a imaginarnos una pequeña ventana. Voy a ponerse, por ejemplo, el login, que es algo que seguramente en cualquier proyecto vamos a tener que hacer. Y vamos a intentar, con esto que ya hemos ido viendo, hacer nuestra primera ventana un poco decente, un poco más de prueba, sino que tenga una funcionalidad y que tenga cada cosa en su sitio. ¿Cómo os imaginarais una ventana login? Pequena. Vale, pequeña. La voy a hacer en grande para que la veamos bien, ¿vale? Pero luego será más pequeña. Venga, ¿qué queréis que tenga? Usuario y contraseña. ¿Usuario dónde? En el medio. En el medio. ¿Un cuadro de texto? ¿Vale? Y a la izquierda que ponga usuario dos puntos. A la izquierda que ponga usuario dos puntos. ¿Vola? ¿Y la misma cosa? ¿Qué no? Password o contraseña. Los formularios suelen tener esta forma. Muchas veces no tienen la misma anchura porque el texto obviamente ocupa distinto. Entonces no suelen tener una lógica de columnas. Lo podríamos hacer, ¿eh? Y entonces tendríamos que hacerlo de otra forma. O sea, dependiendo de cómo queréis hacer eso es lo que os digo, que empecéis a ver líneas en las ventanas, pues tenemos que imaginar cómo van los paneles. Pero si quieres que esto esté encima de esto exactamente, y esto esté encima de esto, va a ser distinto que si no quieres que estén encima. Porque a lo mejor lo ves en filas o lo ves en columnas, ¿eh? Pensad en eso a partir de ahora cuando diseñamos cualquier ventana en una aplicación en Java y en cualquier otro lenguaje, utilicéis después para diseñar ventanas. Vamos a añadir alguna cosita más, para que tenga un poco de gracia. Aparte de usar el password que... ¿Te recuerden el qué, perdón? ¿Un secos? ¿De recuérdame? ¿Cuál? Recuérdame, con un secos. ¿Y debajo del banco el link que ponga? ¿Que ponga? ¿Has olvidado el control de esto? Vale. Estamos con botones, ya que estamos haciendo una aplicación de escritorio. Vamos a poner un botón por aquí. Que sea, has olvidado tu contraseña. Lo pongo así de resumido y luego lo pondremos en grande. Has olvidado tu contraseña. ¿Más botones? En un cuadro de login, con un botón más tendremos que poner login. Afectar o login. Cancelar. Cancelar. Os estoy poniendo a mi aire, ¿eh? Vosotros si queréis enseñaros de otra forma, os enseñéis de otra forma. ¿Vale? ¿Login con Google? Sí, también, ¿eh? Sí, también, ¿eh? Pero bueno, eso ya es botón. Es algo así diferente a botón. Podemos añadir, por ejemplo, aquí una cabecera, en plan de, identifícate con tu acreditación previa o con tus datos. Que queréis poner ahí de texto, ¿no? Muchas veces en muchas ventanas hay como una introducción, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer en esa ventana. No lo he pintado, pero aquí seguramente habrá una barra estándar de ventana y habrá un título, ¿no? Podemos poner título login, por ejemplo. Y con los cuadraditos por aquí, la X. ¿Algo más os apetece? Es un poco de gracia, podemos meter un logo, por ejemplo, de izquierda. Un dibujito va a meter, ser así corporativos, va a meter un escudo en la Universidad de Deusto. Nuestro logo. Vamos a meter más cosas, ¿eh? Pero con esto nos puede valer. O sea, primero, antes de poneros a programar ninguna ventana, tenemos que dibujar esto. Tenemos que saber qué ventana vamos a querer programar. Por eso os he dicho ya a varios, cuando hablo de nosotros en los proyectos, es imagínate las ventanas. O sea, ¿cómo serán las ventanas de tu proyecto? Y dibújalas con lápiz y con papel, ¿vale? Como estoy haciendo ya ahora. Porque eso te va a dar luego la base de cómo programarlas, y también te va a dar la base de las funcionalidades que vamos a tener que programar. Por eso os preguntáis, ¿qué métodos tienen que ir en mis clases? Bueno, pues, las funciones que luego puedas hacer y los comportamientos que puedas hacer. Tendré que poner un comportamiento para cuando aceptes, un comportamiento para cuando canceles, un comportamiento para cuando has olvidado la contraseña, etc. ¿Sí? Vale, voy a coger otro color, porque ahora vamos a pensar en cómo la montamos. Entonces, border layout, flow layout, todo esto, venga, a ver. ¿Qué layout soy aquí? Voy a crearme un JFrame. Ahora tengo que meter todo esto en un JFrame. ¿Por qué? Pero hay una cosa que se me ha olvidado que puede ser útil y es el feedback. ¿Qué pasa si el usuario lo metes incorrecto? O si el password no coincide. O si metes un usuario en blanco. Usted tendrá que decir algo, ¿no? Tendrá que decirte, usuario incorrecto, usuario en blanco. No coincide, no coincide, no concuerda en contraseña con un usuario. Entonces, podríamos hacerlo en un pop-up, podríamos hacerlo en una ventana de diálogo, o también lo podríamos integrar aquí. Voy a integrarlo aquí para tener un poco más de manipulación. Entonces, por ejemplo, aquí debajo, puedo tener una línea de mensajes. ¿Vale? Que al principio puede estar vacía, pero según luego vaya operando el usuario, según vaya interactuando con esta ventanita, que vamos a ir completando estos días, que me pueda dar un mensaje del tipo de hay error, no concuerda el usuario y la contraseña, tienes que introducir como máximo siete caracteres, lo que sé, esas cosas que podemos tener que decir en una línea de mensajes. Bueno, y ahora con todo esto, pues nos empezamos a imaginar las líneas. Tenéis que mirarlo y empezar a salir el matrix, ¿no? La realidad aumentada tiene que salir ahí. ¿Dónde hay paneles? ¿Qué va al sur? ¿Qué va al norte? ¿Qué es un border? ¿Qué es un flow layout? ¿Qué es eso de saque? ¿Hay algo en el norte, claramente? ¿En el este o en el sur? ¿Sí, no? ¿Perdona? ¿Lo que te refieres a esto de arriba? Vale. Esto es la barra, ¿eh? Esto va un poco aparte, lo he dibujado regular. Pero efectivamente. O sea, esto es la barra. Esto no hace falta que lo metamos porque la barra de ventana... Fijaos que la barra va de por sí. Entonces la barra no hay que configurar nada porque hay una barra siempre. Y la barra contiene los iconos de minimizar, maximizar y final. Entonces ahí simplemente pondremos el título de logo. Pero ahora lo de dentro, o sea, todo el resto, ¿no? Todo esto... ¿Vale? En el oeste hay un logo. Luego aquí ya vemos que puede hacer un border layout, ¿no? Esto está en el oeste. En el sur, claramente hay una botonera. Bueno, ¿esto puede ir al norte? Como el título... Puede, ¿eh? Pero esto cada uno lo tienes que ver. No hay una única manera de programar esta ventana. Si os lo dejara todos un rato, probablemente encontraríamos 30 maneras distintas de programar esta ventana. Porque el layout es como muy... de diseñador visual, de diseñador de interacción con usuarios, ¿vale? De hecho, ahora estamos aprendiendo a programarlo, pero más adelante en la carrera veréis una asignatura de interacción en la que veréis qué es mejor hacer y qué no es mejor, cómo se diseña bien un interfaz de usuario, dónde se ponen los botones, por qué, etc. Entonces esto, por ejemplo, podría estar en el norte. Y ahora podríamos sacar más nortes y más sures, pero ya no me caben. Porque es como ya tengo el vale, el norte, el oeste, el sur. En el este no hay nada, no pasa nada porque no haya nada, ¿eh? No tiene por qué estar bien a las cinco cosas. Son cinco cosas como máximo en un borderline. Pero ya no me caben más porque solo tengo el centro. Entonces, ¿esto qué va? Al centro. O sea, todo el resto no va al centro. Y ahora pensamos en el centro. ¿Qué queremos hacer? Pues obviamente metemos un panel y ese panel a su vez le damos un layout. Y ahora pensar solo en el centro. Llegaos de lo que hemos hecho hacia Pula. Solo este centro. ¿Qué forma le queremos dar estas cositas? No sé, como filas. Yo veo filas. Es que estoy viendo a Matris, ¿no? Yo estoy viendo filas. Algunas a lo mejor veis columnas, ¿eh? Vale, entonces diseñas por columnas. Pero entonces tienes que ver columnas en todo, ¿eh? Porque no valen solo dos columnas aquí, pero aquí ya no. ¿Lo veis, no? Es como tienes que partir de una forma que sea coherente. Entonces si ves columnas está bien, pero antes tienes que ver filas. O por lo menos tienes que ver una cosa abajo y otra cosa arriba. Un bloque abajo y otro bloque arriba. O sea, algunos a lo mejor pensaríais aquí en un grid layout y diríais, bueno, pues aquí hay un 2x2 y luego abajo hay otra cosa. A mí lo que me sugiere esto es un box layout en vertical. O sea, es como una fila es esta, otra fila es esta, otra fila es esta, y otra fila es la línea de mensajes. Podríamos configurar luego además en el box layout para que algunas se ocupen más, algunas se ocupen menos y tal. Pero como demás esto puede ser un box layout. Entonces fijaos que aquí tenemos que empezar a tomar anotaciones, porque si no esto se nos va a olvidar. Entonces como venga, el panel principal, pues tengo un panel principal. Bueno, de hecho va a ser la ventana, ¿vale? No hace falta que lo nombre, pero por si acaso lo pongo. Y esto va a ser border layout. Sin embargo, tengo un panel interior, que por ejemplo le puedo llamar panel central, que va en el centro y que ya no tiene un border layout, tiene un box layout. Solo los contenedores tienen layout acordados, ¿eh? Tiene un box layout en I, o sea en vertical. Veis que todo esto es arbitrario, ¿eh? Si quiero que sea un box en columnas, pues me lo hago en columnas y mi ventana tendrá un aspecto distinto a la que estamos haciendo ahora. O si la quiero hacer un grid, también podéis pensar en un grid layout de cuatro filas y una sola columna, también vale. Un grid layout de cuatro filas y una columna. Más cositas. Ya casi lo tengo, pero todavía no del todo, ¿no? Tengo un box layout. En el box layout voy a tener cuatro filas. En la última fila meto un label de mensajes. En la penúltima meto un checkbox. Guay. Pero en la segunda fila no puedo meter dos cosas. O sea, el box layout metes una cosa por fila. Y aquí hay dos. ¿Cómo resolvemos eso? Un panel. Un panel. Esto es un panel. En el que meto dos cosas por fila. Esto es otro panel. O sea, meto solo una cosa por fila. Que es el panel. Y dentro del panel meto dos cosas. ¿Qué layout tiene este panel? El que queramos. Grid layout con dos columnas. Box layout en horizontal. Flow layout que vaya de izquierda a derecha. Aquí hay como varias opciones que son más o menos parecidas. Cualquiera de esas puede estar bien. Pero cada panel tiene que tener su configuración. De hecho, ahora me hago otra nota por aquí. Y digo, mira, esto es un panel superior. Que tiene un flow layout. Y luego está el panel intermedio, si quieres. Teniendo los nombres significativos. Para luego no equivocarme. Que tiene otro flow layout. Dentro del panel superior van usuario y cuadro de texto. Dentro del panel intermedio, password y cuadro de texto. Y... ¿Me falta algún panel? A veces faltará y no pasa nada. Cuando empieces a programarlo te darás cuenta. ¿Eh? Pero cuanto más completo tengáis el dibujito, más fácil será programarlo. ¿Dónde me falta un panel que no he definido? Que no he, por lo menos, explicitado con mis flechas. ¿Dónde solo puedo meter una cosa pero quiero meter varias? ¿En el norte quiero meter varias o solo una? ¿En el norte quiero meter varias o solo una? ¿En el sur? Quiero meter varias, ¿no? Tres botones. Luego necesitaré un panel en el sur para meter tres botones. ¿Veis? ¿Veis la lógica, no? O sea, mi distribución visual me obliga a meter los elementos en una disposición determinada. Y una vez que tenga esa disposición veo si lo que necesito es un elemento solo en cada sitio o necesito varios. Porque necesito varios, a su vez tengo que meter un panel. Pues en el sur solo puedo meter una cosa. No puedo meter tres botones. Tengo que meter un panel en el cual meta tres botones. Con lo cual esto del sur será un panel inferior. Por ejemplo, flow layout. En el cual meteré mis tres botones. Y ahora ya desde aquí puedo empezar a programar. ¿Sí? Parece complicado esto. Pero fijaos que es una habilidad que no tiene nada que ver con la programación, ¿eh? O sea, yo puedo ser súper bueno programando y súper malo haciendo esto. O puedo ser súper malo programando y súper bueno haciendo esto. Es una habilidad de distribución visual. De imaginarte una ventana y ver cómo la agrupas. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos todos los componentes, los que queramos ir metiendo, y paneles. Y a partir de ahí es paneles, layouts y componentes. Paneles, layouts y componentes. Paneles, layouts y componentes. Y ahora ser organizados. ¿Por qué? ¿Qué nos va a pasar? Que tenemos solo una ventana pequeñita, sencillita. Tenemos ya un montón de cosas. Nos van a salir diez o doce componentes como poco. Luego vamos a ser organizados por si no es súper fácil que nos equivoquemos o que nos perdamos o que se nos olvide. Entonces vamos a programar esta ventana. Voy a empezar desde cero. Para así aprovechar y repaso todo el proceso. Y vamos a hacerlo en un paquete. Vamos a separar en un paquete este ejemplo de login. Porque desarrollaremos los eventos y lo utilizaremos para seguir avanzando estos días. Entonces me voy a hacer un package. Tema cinco punto ejemplos punto login. Y ahí vamos a intentar ser súper organizados. Entonces, como muchas veces en Java, voy a hacer una clase que simplemente sea el login, main login, por ejemplo. Que simplemente esté como mi programa principal. Fijaros que he definido este paquete. Voy a llamarle como queráis, pero ya que estamos en el tema cinco y estamos haciendo un login. Aquí me hago un main. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es crearme la ventana y sacar la visibilidad. Muchas veces los mains en los programas de GUI, en los programas de interacción gráfica de usuario, van a ser tan sencillos como crear una ventana y visualizarla. Y te olvidas. Y tu main se acaba. Y a partir de ahí empieza todo el mogollón de cómo la ventana hace cosas, cómo se dibuja, cómo swing. O sea, fijaos cómo nos está cambiando la cosa. Hasta ahora nuestro main lo era todo. Y cuando empezamos con programación de interfaz de usuario gráfica, nuestro main deja de ser o pasa a ser prácticamente nada. O sea, es como saco la ventana, la visibilizo y no hago nada más. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, claro, ¿qué ventana creo? Pues aquí podríamos hacer un JFrame como hemos hecho. Pero también me puedo hacer una nueva clase y lo voy a hacer así para hacerlo organizadito, que sea mi ventana de login. Obviamente esto no me compila. Pero voy a hacerlo así de organizadito. Igual que he hecho clases para mis datos, igual que he hecho clases para las bolas cuando tenemos bolas, para los registros cuando hemos utilizado registros, también voy a hacer clases para mis ventanas. De hecho, es habitual en la promoción de interfaz gráfico de usuario que cada tipo de ventana que quieras hacer sea una clase. Esta es mi ventana de login, pues la clase ventana login. Esta es mi ventana de búsqueda, pues la clase ventana búsqueda. Esta es mi ventana de estadísticas, clase ventana estadísticas. Vamos a intentar trabajar así. ¿Qué será esa clase? Pues la que me permita crear un objeto de ese tipo, de tipo ventana. ¿Cuántos objetos crearé? Pues en principio uno, pero ¿por qué no puedo crear más? Imaginaos que hago un login, entro en una cosa, hago una búsqueda y luego tengo el típico botón de salir y volver a entrar. Pues a lo mejor vuelvo a sacar la ventana de login. Puedo crear varias ventanas de login. O sea, en otro momento del programa podré crear otra ventana de login y volverla a sacar para que mi usuario se vuelva a identificar. Entonces, teniéndolo en una clase, voy a poder reutilizarla las veces que lo necesite a lo largo de la vida útil de la aplicación. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer que esto nos compile. Entonces, para eso tengo que crear esa clase, que obviamente me la acabo de inventar. En el mismo paquete, new class, ventana login. Y esta clase la podría crear desde cero. Pero, obviamente, para hacer ventanas ya tengo a swing. Ya tengo el jFrame y tengo todas las cosas que hemos ido a ver. Entonces, la herencia también vale para esto. Ya hemos visto la herencia como superestructurada en plan de tengo animales y los animales son perros, los perros son animales. El gato también es un animal. El perro era animal. El gato era animal. El gato era animal. ¿Qué quiere hacer? Una ventana. Diferente porque va a ser una ventana el login. ¿Pero es una ventana? Sí. Luego puede heredar de ventana. Entonces, ¿qué vamos a hacer muchas veces? Extents. JFrame. ¿Veis esta idea bien? O sea, la herencia, acordaos que en Java se eligió la palabra extends. Extiendo. Extiende. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Extiendo a JFrame. Entonces, hago lo que hace un JFrame y más cosas que es las que tú quieras programar dentro de esta ventana. Entonces, hago todo lo que hace un JFrame. SetSize. SetCicle. SetVisible. SetTrue. Todas las cosas que quiero hacer con un JFrame las voy a poder hacer con mi ventana. Y, además, poder hacer más cosas las que quiero ir programando. Como os decía, cada ventana de tu aplicación puede ser una clase nueva. Y cada clase nueva va a heredar de JFrame si lo que quieres es implementar una ventana. ¿Vale? Porque tu ventana login es una ventana. Es un JFrame. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero entonces tienes que hacer composición. Tienes que decir, tu ventana login contiene un JFrame. Se podría hacer también, ¿eh? De hecho, hay programadores que lo hacen. Ya, pero entonces, ¿dónde tienes el contenedor y dónde metes las cosas? O sea, que sí, o sea, lo hemos hecho con una variable. Entonces, aquí tendrías que tener esa variable. Por eso, eso es composición. Si aquí lo que haces, en lugar de extender el JFrame, es una buena observación, ¿eh? Haces esto. También sería correcto, ¿eh? Pero fijaos en una cosa. ¿Puedo hacer SetVisible de un ventana login? Si lo hago así. No, tendría que añadir un método SetVisible y hacer que ese método SetVisible llame al SetVisible de la ventana. Funciona así. Pero me tengo que reprogramar los métodos que quiera utilizar de una ventana. Si quiero hacer un SetSize, tendría que programarme un SetSize y hacer que el SetSize llame al SetSize en mi ventana. Entonces, ¿puedo hacer por composición? Lo puedo hacer. Y en programación muchas veces la composición, de hecho, es por defecto lo que normalmente hacemos en programación. Cuando un objeto contiene a otro, lo metemos como un atributo. ¿Sí? Cuando estoy haciendo una aplicación de ventas y una venta contiene un cliente, una venta contiene un cliente, luego tiene un atributo que es un atributo tipo cliente. Una venta contiene un producto, tiene un atributo que es de tipo producto. Una venta no es un cliente, no extiende a cliente. Una venta no extiende a producto, no es un producto. Sin embargo, aquí puedo hacer las dos cosas. Porque mi ventana puede ser, si quiero que lo sea, puede ser una ventana. ¿Qué ventaja tengo haciendo herencia con respecto a hacer composición? Que si hago herencia, no tengo que implementar setVisible. Si hago herencia, directamente le digo, me quito el atributo. Y le digo Stents. JFrame. Y el setVisible... Aquí ya funciona. ¿Vale? O sea, fijaos que el setVisible aquí, ya lo puedo utilizar con la clase VentanaLogin. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el constructor y esto, ¿eh? Pero... La idea es que ya es visible. O sea, ya es una ventana. Y, por tanto, tiene todos los métodos que tiene una ventana, que tiene un JFrame. Entre ellos setVisible y todos los demás. Entonces, si quieres utilizar todo lo que tiene un JFrame, heredas el JFrame. Esto mismo os lo digo sabiendo que a veces te interesa hacerlo al revés, ¿eh? A veces te interesa, no me quiero complicar que puedas hacer setVisible, setSize y todas estas cosas. Quiero que quien me cree una ventana solo haga esto, esto y esto. Pues entonces lo haces por composición. Tu guardas un atributo y solo expones los métodos que tú quieras. Solo haces public los métodos que a ti te apetezca hacer. O sea, digamos que puedes limitar la funcionalidad que ya tiene una ventana y entonces sí lo haces como atributo. O puedes extender la funcionalidad que ya tiene una ventana y entonces lo haces con herencia. Por eso en Java se inició extends como palabra clave de la herencia. Porque la herencia sirve para extender, sirve para añadir cosas a algo que ya tenías. Ya tengo un JFrame, pues ahora tengo un JFrame enriquecido y eso es ventana login, un JFrame enriquecido. Vale. Vamos a hacer el constructor. De momento sin parámetros, ya veremos que obviamente también se pueden poner parámetros en el constructor. Igual que se pueden poner parámetros en cualquier otra clase. Tengo otra ventana login, por eso me está haciendo aquí alguna cosa rara, ¿vale? Voy a quitar este import. Tengo en otro paquete otra ventana login. Entonces tener cuidado cuando tenéis clases que se llaman igual. Es lo que a mí a veces me pasa cuando hago dos veces ejemplos parecidos. Entonces tiene que ser en la misma ventana login que tengo en este paquete, que es la que acabamos de crear. Y es a la que estoy llamando por el constructor. Pues constructores por defensa, ya sabéis que se crean, y en algunas otras clases nos podemos plantear si hace falta un constructor o no. En una ventana siempre va a hacer falta un constructor, porque hay mogollón de cosas que construir. Todo este mogollón. ¿Dónde hacemos esto? En el constructor de la clase ventana. Entonces ahora que tenemos que pasarnos un buen rato intentando llevar esto a código, en el constructor de ventana login. O sea, de momento esto ya va a funcionar, ¿eh? Si queréis, de hecho, irlo probando. Si ejecutas, te saco una ventana y te la visibiliza en pantalla. Lo que pasa es que te saco una ventana pequeñita en la izquierda, ¿no? Pues la voy a arrastrar. Y que de momento no tiene nada. Vamos a ir enriqueciendo esa ventana. O sea, es una ventana como una JFrame. Lo que nos pasó es la primera vez que creamos un JFrame. Entonces vamos a ir haciendo que nuestro JFrame ya esté extendido. Tenga la personalización, tenga las características adicionales. que queramos que tenga. Y vamos así a aprovechar y repasamos un poco todas las cosas que hay que hacer siempre. Cuando creamos una ventana, las que empezamos a hacer ayer, vamos a repasarlas y a intentarlas utilizar también. Bueno, primero, crear el contenedor. ¿Hace falta crear un JFrame? O sea, ¿tengo que hacer aquí un New JFrame? Ahora no, porque lo estoy extendiendo. Que es eso que hacíamos ayer de crear un JFrame. Que es eso que hacíamos ayer de crear un JFrame. Ya estoy en el New JFrame. Estoy extendiendo JFrame y luego yo, this, soy la nueva ventana. ¿Veis esa diferencia? Tiene una variable que sea la nueva ventana. Yo soy la nueva ventana. Entonces, this ya es la ventana con la que estamos trabajando. Luego esto ya no hay que hacerlo. El contenedor digamos que ya está creado. Soy this. Soy esa ventana. ¿Qué tengo que hacer? Configurarla, eso sí. O sea que crear no hay que hacerlo. Porque estamos dentro de un constructor de un JFrame. Pero el configurar sí. ¿Cómo configura this? Siempre lo primero en toda ventana, acordaos. Lo del cierre. Lo que nos pasaba ayer con el cierre. Que si la cierras no se cierra. ¿Por qué no se libera? ¿Y si necesita que se liberen? Entonces lo primero, si os acostumbráis, es el principio. No se os va a olvidar. Set. Default. Close operation. ¿Para qué? Para que mi ventana por defecto se libere. Se haga un dispose. Cuando el usuario le haga clic a la X. ¿Os acordáis que hay un montón de opciones? Bueno, hay unas pocas opciones. Exit on close. Hide on close. Por defecto es hide on close. La que os recomiendo que utilicéis siempre o casi siempre. Es dispose on close. Y esto va a hacer que en cuanto pulséis a la X. Ya desaparezca. Lo podemos ir probando. En cuanto pulsemos a la X. Y traigo esta ventana de mi esquinita izquierda. Hasta aquí. Pulso a la X. Desaparece el cuadradito rojo ese de ahí. Acordaos. Si queréis probar. Que si no hacéis este set default. Pulsas a la X. Y swing se sigue ejecutando. Porque swing se sigue esperando a que haya alguna ventana. Que pueda dibujar. Y esta ventana. Si solo la cierras. Está oculta. Pero no está liberada. Cuando hacemos esto. Es cuando. Se libera. Al cerrar. O sea. Esto lo digamos. Que es el comportamiento. Que va a tener swing. Cuando el usuario pulse. En la X. Se cierre. En la. En el icono superior derecho. De la ventana. Así que. Acostumbrados a hacerlo siempre al principio. Es verdad que. Swing lo podría hacer. ¿Eh? En lugar de hide and close. Pero bueno. Digamos que nos deja. A nosotros. Para que hagamos lo que queremos. Pues hay que hacerlo. Casi siempre al principio. Dispose and close. Eh. ¿Qué más cosas configuramos en mi ventana? Me está saliendo toda pequeñita. ¿No? Pues vamos a ponerla a un tamaño digno. Me decíais que sea pequeña. Pero sin pasarnos. ¿No? Pues dis.setSize. Así a ojo. Que os parece un tamaño digno. Esto ya es cuestión de ojo de píxeles. ¿No? 500 de ancho. Luego lo vamos cambiando. ¿Eh? O sea. Tampoco os preocupéis demasiado. Altura. Pues 300. Y luego ya. Cuando vayamos viendo como queda la ventana. Pues ya vamos viendo si. Merece la pena ponerla más grande o más pequeña. En cualquier caso. Probablemente. El usuario. Le vamos a dejar que la pueda redimensionar. Así que. Le ponemos un tamaño por defecto. Y luego ya veremos como el usuario la maneja. El set location. Que también lo tenemos con las ventanas. Es. Depende donde lo queréis poner. En el escritorio. Esto digamos que es la posición que. Queréis que tenga vuestra ventana en el escritorio. Por ejemplo. Vosotros podéis poner 100. 100. Yo ya sabéis que tengo dos pantallas. Que siempre os doy la lata con esto. Entonces yo pongo el 2000. Pero no lo copiéis. ¿Vale? Porque si solo tenéis una pantalla. Os la va a llevar fuera del escritorio. Os la va a llevar a la derecha. Yo tengo aquí mi primera pantalla. Me la voy a traer al 2000. Y ya tengo aquí mi ventana. Vamos viendo como va cambiando. Y es. Interesante ir pudiendo probar las cosas. En programación. Siempre que podéis hacerlo así. Para ir viendo cosa a cosa. Que las cosas funcionan. En lugar de probar 100 seguidas. O sea. En lugar de escribir 100 líneas de código. Y probarlo todo al final. Intentar ir probando el código. Según lo hacemos. El título. Hemos dicho que teníamos un título. Que era login. Pues set title. JFrame tiene un montón de sets también. Un montón de cosas más. Que podemos cambiar. Pero bueno. Estas tres o cuatro. Suelen ser las que habitualmente hacemos. Tamaño de la ventana. Título de la ventana. Cómo se cierra la ventana. Y posición. Un poco más raro. Pero a veces también tenemos que poner una posición determinada. Con respecto al escritorio. Pues ya tenemos nuestra ventana. Creada. Y configurada. Siguiente. El orden no tiene que ser el que yo os digo. Os digo un orden más o menos lógico. Pero alguno a lo mejor prefiere hacerlo distinto. Y de hecho. Es bastante variable. Cómo se puede hacer. Porque alguno. Podéis empezar creando el botón. ¿Por qué no empiezo creando este botón? Pues podrías. Porque ahora. ¿Qué se hace antes? Crear el botón. O crear el cuadro de texto este. Pues. Da igual. Vale. O sea. No hay orden. No hay un orden. Válido. Aquí. Hay muchos ordenes posibles. Os propongo un orden lógico. Entonces. Un orden lógico. Primero creamos los contenedores. Y luego creamos los componentes. ¿Vale? Pero. Insisto en que. Si os resulta más lógico de otra forma. Cada uno a su manera. Mientras lo hagáis de forma organizada. Aquí lo peligroso es empezar a hacer todo mezclado. Entonces. Mejor hacerlo de forma organizada. Crear el resto de contenedores. Contenedor principal ya lo hemos creado. La ventana. Pero me faltan los paneles. Pues nada. Voy recorriendo los paneles que me he apuntado aquí. Y los voy creando todos. Jpanel. Y es interesante lo de los nombres. ¿No? Panel principal. Este panel principal es el que os he dicho que es la ventana. Luego puedo no crearlo. La propia ventana funciona como panel principal. Pero el resto sí. Panel central. Panel inferior. Y luego el superior y el intermedio. Estos dos que hemos definido por ahí. Los paneles no suelen tener que configurar muchas cosas. Pero ahora configuramos algunas para que veáis como funcionan. Panel inferior. Por cierto. Veis que me está pidiendo que importe Jpanel. Lo va a hacer con todas las clases. Una cosa que se hace a menudo cuando haces programas de Swing. Como sabes que vas a utilizar muchas clases. Estos paquetes. Es como de primeras. Mira. Me hago un import. De asterisco aquí. Veis ahí arriba en el import. Pongo un asterisco. Con lo cual todas las clases que tienen que ver con J. J. J button. J checkbox. J etc. Van a estar incluidas ahí. Ya no tengo que vendarlas importando. También las que tienen que ver con awt. Todavía no he utilizado ninguna. Pero las utilizaremos después. Java punto awt punto asterisco. Y veremos que hay una tercera. Un tercer paquete. Que es muy habitual. Necesitar cuando hacemos programas de ventanas. Entonces muchas veces cuando empezamos una clase de ventanas. Como al principio. Te lanzas esos imports. Y si no le dejas a Eclipse. Que te los vaya añadiendo. Vale. No hay problema. En seguirlo haciendo como antes. ¿Qué más paneles tenemos? Un superior que llamado. Y un intermedio de llamado. Vamos aquí. Tenéis que estar a la par de vuestro papelito. Con vuestro diseño gráfico de la ventana. E ir siendo fieles a lo que queréis hacer. O sea. Seguir el diseño gráfico. E ir tachando o subrayando las cosas que vas creando. Estos son mis contenedores. Creo que no me olvido ninguno. Pero si se olvida uno. Pues luego vuelves y lo vuelves a ampliar. Como os he dicho. No importa tanto que hagas todo bien a la primera. Sino que esté organizadito. Porque va a ser muy fácil confundirnos. Por eso que va a ser muy fácil confundirnos. Superimportante la sugerencia. De que los nombres. Que tengamos algún criterio para ponerlos. De alguna forma. Podría poner central. Podría poner central. Pero cuando luego tenga 25 nombres distintos. Y esté 100 líneas de código por abajo. Es como. Tenía paneles. Pero. ¿Cómo se llamaban? Central. C. Centro. Entonces. Si empiezan todos por P. Pues una manera rápida. Cuando necesites el panel central. Dices. Se viene un panel. Pero no me acuerdo como se llamaba. P. Control espacio. Y ahí enseguida te aparecen todos los paneles. Entonces aquí una sugerencia. Que no es obligatoria. Es que siempre pongas. Los componentes de. Swing. Con un prefijo. Los nombres de las variables. Con un prefijo. Que tenga que ver. Con el componente que estás utilizando. Y luego te será muy fácil. Identificar los botones. Que empiezan por B. Los cuadros de texto. Que empiezan por T. O por TF. O sea. Aquí a gusto el programador. Cada uno. Podéis poner el prefijo que queráis. Y luego nos va a ser muy útil. Para utilizarlos. Por eso yo pongo siempre una P. Delante de los paneles. Panel. O podéis poner panel. Si queréis la. La palabra completa. Y luego. La descripción de cada panel. Vale. Los componentes. Los contenedores. También se pueden configurar. Y parte de la configuración. La más importante. Son los layouts. Pues que layouts. Van a tener esos paneles. El panel central. Tiene un box layout. Pues vamos a configurarlo. Set layout. Fijaos que es set. Porque solo puede tener. Un layout. ¿Vale? Cada contenedor. Solo tiene un layout. ¿Vale? New box layout. Y os acordáis. Que el box layout. Era el que era un poco raro. Y tenéis que poner. El propio nombre del contenedor. Y el. Y el eje. La dirección. En la que quieres que se estructure. Pues aquí va. El propio panel central. Que es el que quiero hacer. Con el layout. Y. La dirección de la estructura. Que es una constante. Y como todas las constantes. Van a estar. Lo más cerca posible. De la clase que estás utilizando. Entonces. En la clase. Box layout. Punto. Ahí me aparecen las constantes. Eh. No hay un truco. Genial para esto. Eh. Chicos. Ya lo siento. Pero es como. O te vas a la documentación. Del javado. O investigas. En la clase que estás utilizando. Y normalmente las constantes. Que te aparecen ahí. Son las que puedes utilizar. En este caso. Lo quiero hacer en filas. ¿No? Luego. Como hemos hecho antes. Y axis. En vertical. Sí. En esta parte. Es un poco más difícil. Probar según vamos haciendo. Porque puedo probar. Pero fijaos. Que como todavía. Solo estamos creando componentes. Nada se ve. O sea. Todo lo que ahora. Va a ser un poco. Trabajo interno. Hasta que finalmente. Añada esos. Añada esos componentes. A los contenedores. Como todavía no tiene nada. Dentro de la ventana. Hay componentes creados. Tengo un montón de variables. Pero. Esas variables. La ventana no sabe. Que le corresponde. O sea. La ventana no sabe. Que tiene un panel central. Porque todavía no ha asignado. El panel central. A ningún sitio. Entonces aquí. Si queréis. Podéis ir asignando. La vez que configuráis. O podéis. Primero hacer todo el trabajo. Configuración. Y luego al final. Haced las asignaciones. Si tenéis prisa. Por ver que esto funciona. Pues entonces. Os saltáis un par de pasos. Y los completáis después. ¿No? ¿Cuáles serían los pasos aquí? Hay que. Crear los componentes. Lo dejamos pendiente. Configurar los componentes. Lo dejamos pendiente. Y ahora sí. Asignar. Componentes a contenedores. Vale. Pues si quieres. Si tienes prisa. Por ver que todo funciona. Ahora sí. Que ya puedes decir. Vale. Pues. Quiero que. Quiero que. El panel central. Vaya en el centro. Pues que haces. A la ventana. Que es el contenedor principal. Le añades. El panel central. Y ahora sí. Como es un border layout. En el center. Fijaos que no lo he puesto explícitamente. Porque por defecto. Las ventanas. Tienen layout. Border layout. Si queréis ponerlo explícitamente. Pues. Aquí arriba. Podéis poner. Dis. Punto. Set layout. New border layout. No hace falta. Porque por defecto. Las ventanas. Son border layout. No hace falta. Sí. No hace falta. No hace falta. Si ya. Es el que viene por defecto. Y los que vienen por defecto. Son. El flow layout. De los paneles. Y el border layout. De las ventanas. ¿Por qué vienen por defecto esos? Porque lo más habitual. Es que la ventana sea un border layout. Como os he dicho. Casi todas las ventanas. Tienen un border layout. Ventanas atípicas. Pues vale. Pues los cambios. Y casi todos los paneles. Tienen un flow layout. Muchos paneles tienen un flow layout. Por eso vienen por defecto. Si no lo tienes a ti, como este panel central, pues lo cambies. Si es el panel central, le cambia el layout, pero el resto necesita cambiar ese layout, pues lo miras. Panel inferior, le quiero con un flow layout. Panel superior, le quiero con un flow layout. Panel intermedio, le quiero con un flow layout. Y sumas nuevos papeles. O sea, puedes hacer eso de set layout también con ellos, pero no hace falta porque vienen los layouts. Con los paneles pasa una cosa, y es que solo con paneles es difícil ver si vas bien. Y me vais a entender si lo ejecutáis. ¿Voy bien? ¿Está el panel central donde tiene que estar? Pues podéis confiar en Erf, confiar en que va bien. O podéis meter cositas para luego quitar. Igual que cuando depuramos, metemos un println a la consola. En ventana también se puede depurar, porque en ventana no se mete un println a la consola. Se cambia alguna cosita para que se vea más claro. Entonces, por ejemplo, los paneles aquí, si están viendo, los estoy viendo. Porque el panel central tiene el mismo fondo que el panel de la ventana. Con lo cual, si estaba en su sitio, no me estoy dando cuenta, porque los dos son grises. Una manera rápida de ver si está bien o no, ¿cuál puede ser? Cambiar el color. ¿Cómo cambiaríais el color del panel central? Pues vamos a la zona de configuración de contenedores. Y cambiamos el color. Set, como hemos visto antes, desgraciadamente no es color, porque el diseñador de Java no se le ocurrió que era importante llamarle color. Y le llamó color de fondo background. Color, y ponéis uno que no sea demasiado chillón. Yo que os decía, bueno, el cian es bastante chillón. Bueno, todo es relativo, ¿vale? En lo que son colores chillones. Y vemos que vamos bien. El panel central efectivamente está ocupando todo el centro del panel, el centro de la ventana. Entonces, como os digo, si queréis ir probándose un país añadiendo componentes, o podéis primero crear todo y luego al final añadir todo. Esto no me atrevo a deciros que es mejor. Depende de la ventana, ¿vale? En algunos casos se vuelve a ir probando y en otros es como, mira, primero créate todo y luego al final empezamos. Este color en cualquier momento pues simplemente comentáis la línea y lo quitáis, ¿vale? Pero mientras tanto nos vale para saber que estamos con cada cosa en su sitio. El panel central de momento está en su sitio. ¿Qué más cosas podemos hacer? Hombre, pues podemos hacer lo mismo con el panel inferior. El panel inferior ya lo podemos poner en el sur. Y de nuevo aquí pues nos cuesta más verlo, pero era un poco menos que antes porque como solo hay un rectángulo gris, aunque sea muy pequeño, debajo del cian, pues obviamente se tiene que ser el panel inferior, ¿no? Por eso se tiene un rectángulo gris nuevo. ¿Por qué es tan pequeño? Porque como todavía no tiene contenido, Howard está dando el mínimo tamaño que asigna por defecto a los paneles, que son esos píxeles de altura. Está metiendo un panel vacío, te lo está metiendo ahí súper pequeño. Cuando metamos componentes en ese panel, pues entonces se empezará a un panel. Pues veis que aquí vamos a tener que ir construyendo todo con mucho orden, porque tenemos un montón de cosas que construir. Por eso os he dicho que aquí es conveniente, aunque no es obligatorio, ser organizado. ¿Podemos añadir algo más? Hombre, pues ya es que nos faltan cosas, ¿no? Bueno, el panel central este, el panel superior y el panel intermedio, hay que añadirlos al panel central, que todavía pues lo tenemos un poco a medias. Entonces, pues aquí ya, si queréis ya vamos por orden. ¿Qué más contenedores tengo que hacer? Ninguno más. Creo los componentes. Y aquí veis que nos queda un rato, porque hay que crear unos cuantos componentes. Y por orden, para no olvidarnos de ninguno. Esto es un componente. J-Label, porque es un texto en pantalla. Si el texto no queréis que sea editable, es un J-Label. Si queréis que sea editable, es un J-TextField, ¿vale? Dependiendo de si queréis que el usuario lo edite o no lo edite. Y de nuevo, J-Label, lo empiezo por L, criterio mío, ¿vale? Os lo sugiero, pero cada uno que utilice su propio criterio, ya sí que sé que es un Label. Y, ¿cómo llamo este mensaje? Pues, cabecera. Pues L-Cabecera. J-TextField, cuadro de texto. El texto, el que queráis, ¿eh? Esto nos lo hemos inventado antes. Y luego, sigo hacia abajo. Esto del usuario, que ese es un Label. Es un texto que no va a cambiar, es un texto que el usuario no puede editar. Pues otro J-Label. L-Usuario, por ejemplo. Y decías lo del J-TextField, pues aquí tenemos uno. J-TextField. ¿Veis lo importante que es tener un criterio? O sea, voy a poner a TestField usuario. Cuando luego tenga que utilizar estos atributos, cuando tenga que utilizar estas variables, no tendré dudas. Mucho usuario por aquí, mucho usuario por allá, pero esta es la etiqueta del usuario y este es el cuadro de texto del usuario. Como tengo que buscarlos, como el perfijo lo he dado con un criterio, ese criterio me servirá para no confundirme entre lo que es la etiqueta y lo que es el cuadro de texto. El TextField necesita, bueno, tiene varios constructores sobrecargados. Puedes darle un texto por defecto, como quieres que el usuario lo meta, pues podemos ponérselo en blanco y le puedes dar el número de columnas también en la anchura que por defecto quieres que tenga el cuadro. Esto obviamente va a influir en cuánto te ocupe el cuadro ahí. Y ahí es como una estimación, ¿no? Más o menos los nombres de usuarios, si es un nick, ¿cuánto suelen tener? ¿10 caracteres? ¿12? ¿15? Pues en función de eso definís la anchura. Con eso podéis hacer que unos cuadros del formulario sean más grandes, más anchos y otros más estrechos, dependiendo del texto que luego queréis que se meta. Acordaos de que esto no es que se limite el texto, ¿eh? No es que el usuario os vaya a poder meter solo 15 caracteres aquí. Es que visualmente te van a caber aproximadamente 15, pero luego si sigues escribiendo se va desplazando haciendo un scroll hacia la derecha. Con lo cual realmente siempre puedes meter los caracteres que quieras en todo cuadro de texto. Veremos que esto con eventos sí que se puede programar. Pero por sí mismo el cuadro de texto te admite cualquier longitud, cualquier combinación de caracteres que el usuario quiera escribir ahí. Es casi la hora, si queréis, en vez de seguir, vamos a ver si podemos probar, como os decía antes, se puede ir probando según haces o se puede probar al final. Podemos probar un poquito lo que hemos hecho. ¿Dónde tendría que añadir este L cabecera, este usuario y este TF usuario? L cabecera, ¿dónde lo tendría que añadir? Aquí es hacerte bien el dibujo, ¿no? Este L cabecera va al norte de la ventana principal, ¿no? Norte, sur, oeste. Luego en la ventana principal. Aquí es importante ser consistente. Si tienes un layout de borde, solo en los contenedores que tengas un layout de borde, vas a poder añadir esta información. Entonces, dis es ventana, la ventana tiene un layout de borde, estoy añadiendo con la audiencia. Sin embargo, ¿dónde tengo que añadir el label de usuario? Ahora vemos ahí los paneles entre los paneles, ¿no? La ventana de usuario lo añado en este panel. Lo que he llamado panel superior. Y a su vez, hay que añadirlo dentro del panel central. Tengo que hacer las dos cosas y si no, no funciona. Si no, no se ve, vamos. Entonces, en el panel superior, y veis aquí lo útil de poner los prefijos, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. P, control espacio, y ahí me aparecen todos los paneles que empiecen por P. Ah, vale, es superior, por superior. Punto A. Sí, es curioso que aquí el orden es indiferente. O sea, puedes primero añadir los paneles a la ventana y luego los componentes a los paneles, o puedes añadir los componentes a los paneles y luego los paneles a la ventana. Como todavía no lo hemos hecho visible, da igual el orden en el que añadas. Lo que sí tienes que tener es todo construido. Entonces, como al principio construyo todos los contenedores y todos los componentes, aquí el orden da igual. Mientras haga cada cosa en de sus sitios, insisto. Mientras seamos organizados, da igual el orden en el que lo hagamos. Entonces, al panel superior le tengo que añadir el label de usuario, ¿no? Y al panel superior, al mismo panel, le tengo que añadir también el cuadro de texto del usuario. Tf, control espacio, ya veis que si hacemos bien el naming, luego va a ser muy fácil utilizar las variables que describamos. Superior. Yo mismo no me he hecho caso. Y ahora, como os decía, esto todavía no se ve, ¿no? ¿Por qué no se ve? Porque el panel superior no lo hemos añadido todavía a la ventana. ¿Dónde tengo que añadir al panel superior? ¿A Dish? ¿Panel superior lo tengo que añadir a Dish? Lo tengo que añadir al panel central que está dentro de Dish. ¿Veis? Paneles dentro de paneles. Pues el panel superior, que es este, lo añado al panel central, que es este. Lo he hecho solo con un color. Es súper útil de aquí tener varios colores, ¿eh? Y cada panel te lo dibujas en un color. Y así es mucho más fácil no equivocarse. Mira, este es mi panel central que está en rojo. Pues dentro del panel en rojo tengo no sé qué otros paneles en violeta. Entonces al panel central le añado el panel superior. Y ahora ya empieza a aparecer la ventana que quiero diseñar, ¿no? Y a la hora sí que lo dejamos por ahí. Intentad acabar vosotros un poquito esta idea por vuestra cuenta, ¿vale? O sea, con esta lógica que hemos visto ya tendríais que ser capaces de acabar esta ventana.